¿No se han puesto ustedes a pensar que hay juegos que pueden mejorar ciertas aptitudes tuyas? Cambiarlas o mejorarlas, que se yo, como tu sentido de análisis, la paciencia, tu parte estratégica de tu mente, no se. Pero yo creo que en mi si ha pasado eso. Y la consecuencia y el resultado es, bueno, este juego. ¡Gracias! 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 Este juego lo tuve hace varios años atrás, nunca hice un unboxing, nunca hice, digamos, supuestamente, hago, esto fue un pre-usado, hace años atrás. Nunca me animé a un unboxing, yo, pues, yo realmente hago, mostrarles los juegos que tengo y, bueno, los juegos que tengo y los que he jugado. Bueno, yo antes, este, yo quise probar el juego usado y luego tal vez era, tal vez un poco, el juego que he obtenido. Pero para entonces, algo me pasó a mí, este juego lo tuve hace tres años, cuatro años atrás, 2012, algo así, y 2013, 2012, 2011, algo así, y cuando intenté jugar este juego por primera vez, no lo pude. Este juego no pude acabarlo, no pude jugarlo, este juego se me hizo un poco frustrante para mí, este juego se me hizo, no sé, no, no pude jugar, ni siquiera pude pasar la primera parte del juego, ni siquiera pude pasar la primera parte del juego, ni siquiera pude avanzar la cuarta parte o la mitad del juego, o de la parte, de la primera parte del juego, ¿me entienden? Porque este juego se divide, este, en cuatro secciones, cinco secciones, y, 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 y la primera sección se divide en tres partes, me parece, en dos partes, perdón, y en la primera parte no pude pasar la mitad, entonces, se dan cuenta cuán frustrante para mí fue este juego. Entonces, yo lo dejé, dejé este juego, este, mi hermano ya jugó este juego varias veces, él se compró este juego casi nuevo, casi al año de la salida de este juego, y él, él pudo con ese juego, pasó varias veces, incluso, él le usó tanto ese juego que se compró la, el Dark Souls, que salió también para, qué decirlo, después de este juego, salió también el Dark Souls 2, que salió un año atrás, me parece, un año atrás, y él lo está pasando, así como si nada. Me encanta, me encanta, la verdad es que yo probé este juego y me trató de ayudar, me daba consejos, cómo hacerlo, y, no, 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 no apuro, la verdad no apura, lo dejé, lo dejé, lo dejé, y ya pasaron cuatro, tres, casi cuatro años atrás, que dejé este juego de jugarlo, y, bueno, eh, y me dediqué a otros juegos, que ustedes ya ven ahora mis videos, ¿verdad? Entonces, ah, antes de jugar este juego, hace tres o cuatro años atrás, la primera vez que lo intenté jugar, yo era un videojugador muy parecido a la mayoría, que son ahora, videojugador que, los videojugadores más comunes y conscientes que hay hoy en día en los videojuegos, y era el tipo de jugador que a mí, que, que, a mí me gustaban juegos de, por ejemplo, de acción, juegos de shooters, jugaba mucho shooters, jugaba juegos de deporte, inclusive jugando, jugando shooters, pero, antes, me dedicaba realmente a eso, me dedicaba exclusivamente a eso, juegos de acción, juegos de shooters, Call of Duty, este, Killzone, jugaba, otros juegos, otros juegos, otros juegos así, a Medina de Honor, todo que sea shooters, ¿no? O sea, es realmente el gusto común y corriente que tienen los demás videojugadores, entonces, a partir de este juego, que no pude jugarlo y pasé un tiempo, hoy empecé a jugar otro tipo de juegos, este, y yo no jugaba mucho shooters, jugaba más que todo juegos RPGs, pues si ven mis juegos anteriores, van a ver que, bueno, he empezado a jugar juegos RPGs, Terzo Grace, al principio, más antes que este juego, jugué Terzo, eh, Terzo Valkyria, pero jugué más juegos RPGs, si ven en este momento mis videojuegos, en los últimos años de mis juegos, los últimos par de años, van a ver mucha variedad de juegos que he podido jugar, eh, Dark Souls, perdón, eh, Dragon's Crown, jugué, juegos en la serie Tales, los últimos que salieron, jugué, juegos de estrategia como XCOM, jugué juegos como, eh, por turnos como, bueno, XCOM también, eh, Enemy Unknown, Enemy Within, este juego Art No Shoot, juegos Art Tonélico, entonces, empecé a jugar juegos que antes nunca tocaba, ¿verdad? Antes de este juego nunca tocaba, jugaba juegos shooters, ¿verdad? Bueno, después de un tiempo, después de acabar, mi último video, mi televisión que están viendo, que han visto, justo en aquel video que fue I'm not sure, dije, ok, ya acabé ese juego, bueno, ¿qué juego ahora? Entonces, empecé a jugar mi librería, a ver que tengo, estaba pensando también comprar otro juego, no sé, dije, ¿qué tal si vuelvo a jugar este juego? Dimos, ok, no puede ser, dije, no puede ser de que, después de, acabando ya, acaba ya la anterior generación, no he podido jugar uno de los exclusivos más, se puede decir, uno de los más exclusivos más queridos, en la, en la realidad de PlayStation, que es Demon's Souls, ok, este juego lo empezó todo, este juego empezó la serie Souls, este juego, este, por este juego, hay, 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 hay gente que disfruta como Dark Souls, Dark Souls 2, y lo vamos a disfrutar con juegos como Bloodborne, entonces, dije, le echaré una prueba, ¿qué puedo hacer? A ver que, este juego, y empecé a jugar, y empecé a jugar, y empecé a jugar, y empecé a jugar, y no sé, por qué, por qué pasó, que mi juego realmente, no se me hizo, digamos, fácil, sino, pude llevarlo, pude convivir con el juego, o sea, pude empezar a entender sus mecánicas, entender su, su gameplay, y realmente, no me fue tan mal, hay, hay cosas, que bueno, le ponte a mi mano, ciertas estrategias, o ciertos consejos, y me los dijo, los mismos consejos que me dio la primera vez, que no pude con el juego, me los dijo, y bueno, junto con ello, pude pasar, no solamente la primera parte del juego, sino pasé todo el juego, pude acabar, me tomó alrededor de 50 horas, ok, me tomó alrededor de 50, más de 50 horas, eh, obviamente, eh, morí varias veces, por supuesto, eh, y si están viendo en este momento, pues desde el principio del videojuego están viendo las batallas con los bosses, ok, las batallas con estos bosses, que están viendo en este momento, y, la verdad, este, ah, no, la verdad, no puedo creer que después de un tiempo me fijé cuánto había pasado el juego, y dije, oh, mire, he pasado buena parte del juego, y no he estado, eh, si he tenido problemas, pero, no, no me frustraron, no me, no he sido obstinado, sino, he podido pasarlo, este, en la forma estratégica, pensando bien las cosas, analizando, eh, aprendiendo de mis errores, y pude pasar el juego. Y, eh, y, eh, y es más, justo en la parte final del juego, no morí tanto como morí al principio, este, y, eh, me estuve más preparado, mi carácter, me, 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 me preparar, eh, eh, antes de ir a los bosses, entonces, ah, realmente, este juego, es la consecuencia, como dije al principio, de lo que dice este video, es la consecuencia de lo que los videojuegos han cambiado en mí, en ciertas aptitudes, como dije, antes jugamos brochures, juegos de deportes, juegos, la gente común y corriente juega, ¿verdad? videojuegos, videojugador común y corriente, lo que hay más sobre, pero empecé a jugar nuevos juegos, arpeggios japoneses, juegos de estrategia, este, entonces, incluso, novelas gráficas, entonces, yo creo que al jugar esos juegos, a cambiar un poco mi gusto, o variar mis gustos, hicieron de que, mejor en la parte, eh, analítica mía, en la parte, este, de análisis, de estrategia mía, cosa que, cuando jugué este juego, que la vez no podía jugar, este juego, lo pasé, puede con el juego, disfrute el juego, y, sinceramente, yo puedo dar mi opinión de este juego, porque yo le he pasado, este juego, para mí, realmente, es uno de los mejores juegos, en la anterior generación, ok, uno de los mejores juegos de la anterior generación, puede decirse que este juego, puede superar, fácilmente, para mí, puede superar, God of War, puede superar, gran chart, gráficamente, ciertamente, no es gran cosa, pero el gameplay, la ambientación, la música, es, es sencilla, pero muy buena, muy buena, este, muy, este video, yo intentaba hacer, dar una, que se yo, una pequeña review, una opinión de este juego, pero, dije, mejor, 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 voy a dar mi experiencia personal, acerca, 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 de este juego, y lo que ha significado este juego, para mí, o lo que ha sido para mí, entonces, este juego, fue, digamos, una espina, que tuve mis zapatos, que, dije, ah, tengo que acabarlo, o no puedo, y dije, mejor lo dejo, y, hasta que, bueno, me agarré, o jugué, y, lo pasé, entonces, y, pues, yo me puse a pensar, porque, antes, no pude, y, ahora sí, y, entonces, empecé a analizar, que es lo que jugaba antes, y, lo que estoy jugando ahora, y, entonces, mi lógica, es de que, sí, ciertamente, depende de lo que tú juegas, hace que mejore tus aptitudes, ciertas aptitudes, y, bueno, esta es la consecuencia, puede pasar este juego, antes, antes, no era tan paciente, ahora sí, antes, no tenía mucho sentido de análisis, en ciertos juegos, o, porque dejaba, o, generalmente, los shooters, no, 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 no analizas, es actuar, es todos reflejos, aquí no, este juego requiere, estrategia, y sentido común, y paciencia, y ese es lo observativo, Demon's Souls, ok, ojalá que, les haya gustado este video, es una experiencia mía, que tuve, de este juego, y, realmente, estoy orgullosa de jugar este juego, porque, realmente, no, no podía, pasar, este, antes de irme, la siguiente generación, que, bueno, no sé, si va a comprar una PS4, más adelante, o, a fin de año, no sé, pero, tenía que haber jugado este juego, mínimo, mínimo, este juego, que es uno de los mejores, exclusivos de PS3, este, que ha salido en la anterior generación, y, aquellos que, aquellos que, lo han jugado, les digo, deben pasar lo mismo que yo, este es uno de los mejores exclusivos de PS3, y, que bueno, que va a salir, otra vez, otro exclusivo, para PS4, que es Bloodborne, que son los mismos, los mismos, director, el director, el mismo equipo creativo, y que han tomado, que ellos dijeron, que han tomado la, esencia, o le tomaron la, la parte de Demon's Souls, no de Dark Souls, de Demon's Souls, esa, su historia, o la forma de, 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 de hacerlo, entonces, para mí, creo que Bloodborne va a ser un 20 consolas, va a ser un 20 consolas, aquellos que han puesto, gracias por ver, y bueno, siguen un poco más, vino de Demon's Souls, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!